en los delitos de violencia intrafamiliar y violación en la Alcaldía Escapotzalco, encabezada por Margarita Saldaña. De acuerdo con el semáforo delictivo de la Ciudad de México, la mayoría de los casos fueron detectados en las colonias El Rosario, Ampliación San Pedro Jalpa, Santiago Aguizotla, San Andrés y San Martín Xochinahuac.